Fue la verde luz que sale de tus ojos Esa luz que alumbra la distancia entre tú y yo Que llena de esperanza mi renglón Esa luz que recompone lo que compone Esa luz Fue tu abrazo añil el que pinta con caricia El candil que alumbra cada nota de mi voz Mimando con susurro el temblón de este amor Que se desboca si lo provoca este amor Fue un abrazo de tu amor con guantes Con sonrisas que me regalabas Ay, el saber que sin ti no soy nada Yo estoy hecho de pedacitos de ti De tu voz, de tu altar De cada despertar, del reír, del caminar De los susurros de abril, del sentir, del despertar Porque la noche fue gris Y del saber que estoy hecho de pedacitos de ti Fue la verde luz La dueña de mis noches Esa luz que llena la distancia entre tú y yo Que aspira la sonrisa con sabor Y esa luz Que se desboca si la provoca Esa luz Con un abrazo de tu amor con guantes Con sonrisas que me regalabas Ay, el saber que sin ti no soy nada Yo estoy hecho de pedacitos de ti De tu voz, de tu voz De tu altar, del reír, del caminar De los susurros de abril, del sentir, del despertar Aunque la noche fue gris Aunque la noche fue gris Ay, del saber que yo estoy hecho de pedacitos de ti De pedacitos De tu voz, del despertar De tu voz, del despertar De tu voz, del despertar De cada despertar De tu voz, del caminar De los susurros de abril, del sentir, del despertar Aunque la noche fue gris Y del saber Yo estoy hecho De pedacitos de ti De pedacitos De pedacitos De pedacitos de ti De pedacitos Feliz año, Andalucía Yo para este 2022